Existe un lugar en Puebla en el que se producen, crían y engordan langostinos, tilapias y caracol. Tepejume es un municipio inmerso en la humedad, pero también en las altas temperaturas, el clima perfecto para poder lograrlo. Desde hace 13 años, la señora Sonia creó el ambiente ideal para que langostas australianas pudieran desarrollarse. Actualmente, cuentan con 9 estanques que miden entre 400 y 1000 metros cuadrados. Las langostas que aquí tenemos se llaman baby lobster, porque son langostas de máximo un año de tamaño, porque eso es lo rentable para nosotros, tenerlas en un estanque, cultivarlas, darles de comer y que de ahí pasen al restaurante. En poco tiempo se dio cuenta que las langostas no eran suficientes, por eso incluyeron tilapia y caracol. Hoy la gente puede acudir a ver el proceso, pero también degustarse porque existe un restaurante. El animalito tiene una peculiaridad, el caracol que ellos mismos se limpian unos a otros, luego andan pegaditos y no es que se andan limpiando. Nos decía que cuando están juntos se están apareando o se están limpiando. Es familia del tegogolo, nosotros lo conocemos como manzano, en esta cuestión ahorita ya está listo para hacer guisado. Este es el resultado final, después de todo el proceso de cultivo, el langostino termina justamente en este plato. Se llama Chilpachole y reúne al mezcal de la región con la receta secreta de este esplendoroso lugar. Así es que vamos a probarlo. Personas de Guadalajara, Aguascalientes y Querétaro acuden hasta este lugar de la Mixteca Poblana para adquirir esta idea de negocio. Actualmente ya se instalaron granjas en Cancún y Chiapas. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para Puebla Noticias, Andrea Casco.